Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y ya tenemos lista el agua fresca para el día de hoy, que es una deliciosa agua fresca de Jamaica, que es uno de los sabores preferidos aquí en Guadalajara. Y van a ver qué sencillita de hacer y bueno, riquísima, fresquísima, esta es la lista de ingredientes. Vamos a empezar expulgando la Jamaica para sacarle alguna piedrita o una hojita de algo más diferente y la lavamos a chorro de agua para tumbarle la tierra. La llevamos a una olla con agua y la vamos a poner a cocer. Una vez que hierve nuestro cocimiento, vamos a contar 30 minutos y a los 30 minutos ya va a estar lista. Suavecita, quiere decir que ya está cocida. La dejamos enfriar y ya fría la colamos. Yo siempre le pongo un poco más de agua fresca encima a las florecitas para quitarle absolutamente todo el color y el sabor. Una vez que ya la tenemos escurrida, vamos a ponerle en una olla con hielo y azúcar al gusto. Y si está muy concentrado, le podemos poner más agua. Y listo. Una vez desbaratada la azúcar, está listísima para disfrutarla con más hielito en el vaso. Hay diferentes tipos de jamaica. Yo estoy usando una de colima, que es bastante ácida y da también mucho color. Pero según la región, es la jamaica, es como sale, según la tierra donde se cultiva. Y podemos hacer mezclas. Ya verán ustedes cuál mezcla les conviene. Espero que les haya gustado. Si es así, regálenme un me gusta. Suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis. Y estamos también en Facebook y en Twitter. Bye.